Hola a todos y bienvenidos a este espacio sexológico. En este vídeo os voy a hablar sobre la relación que hay entre nuestra autoestima y nuestro cuerpo y cómo esa relación puede interferir en la manera en que nos relacionamos con la gente que nos rodea. Podríamos definir autoestima como la valoración positiva o negativa que hacemos de uno mismo, es decir, la opinión que tenemos de nuestros rasgos físicos y mentales. Podría responder a la pregunta ¿Cómo te sientes contigo mismo? Esta visión se va modificando a lo largo de la vida, en base a las experiencias que hemos vivido, a las circunstancias que hemos pasado y al contexto que nos rodea. El problema viene cuando nos comparamos con los demás y salimos perdiendo porque son ataques demasiado negativos para la persona que más quieres, tú mismo. Y realmente no te está aportando nada más que quebraderos de cabeza. Pensamos erróneamente que las personas más atractivas o con mejor cuerpo tienen una autoestima más alta, pero nada más fuera de la realidad, puesto que muchas de esas personas ni se quieren ni se valoran lo suficiente. De hecho, en muchos casos envidian lo que otras personas tienen, como una formación académica, gente que esté a su lado por lo que son y no por un físico, y un larguísimo, etcétera. O sea que la autoestima no se forma en función de lo que vemos en el espejo, ni se mide en si somos más o menos atractivos en comparación con alguien. Por otro lado, existen personas menos atractivas, pero más seguras de sí mismas, que si se quieren y si se valoran, y además cultivan todas las relaciones que tienen a su alrededor, tanto de pareja como familiares, de amistad, laborales... Y eso les fortalece mucho porque, a pesar de que les comparen con otras personas, o ellos mismos se comparen con otras personas, al ser tan seguros de sí mismos y quererse tanto, nunca salen desfavorecidos. Por lo tanto, en la autoestima, lo importante es quererse. Si tenemos una buena actitud, conocemos y aceptamos nuestros defectos, y fomentamos nuestras virtudes, nunca nadie podrá hacernos daño, porque nosotros sabemos perfectamente lo que valemos. De hecho, alguien dijo en su día que quien tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. El no quererse afecta tanto a las relaciones con los demás como en las relaciones sexuales. A la hora de afrontar una relación sexual, es importantísimo sentirnos bien con nosotros mismos, pues cuanto mejor nos sintamos con nosotros mismos, más disfrutaremos de ese encuentro íntimo. Sí que es verdad que podemos tener ciertas cositas que nos hagan tener un extra de positividad. Por ejemplo, ponernos unos vaqueros que nos sienten muy bien, una camiseta con la que estemos cómodas y quizás unos tacones que nos hagan unas piernas de infarto. Incluso una lencería bonita hace mucho tanto a la persona que mira como a la persona que se lo pone, porque da un extra de autoestima. Tened en cuenta que el ser sexy no es un cuerpo, es una actitud. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!